Sofocando por el sueño y la presión, buscó tu alma y la distancia va perdiendo muchos besos. Sofocando por el sueño y la presión, buscó tu alma y la distancia va perdiendo muchos besos. Sofocando por el sueño y la presión, buscó tu alma y la distancia va perdiendo muchos besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!